¡Buen día! Estamos de regreso en los Headquarters y... ah, espera. Primero vamos a abrir esto para crear ventilación. Son 18 días en la cuenta regresiva para que me tenga que mudar y me parece que va bien, hice un plan entonces parece ser que estoy yendo conforme al plan. Updates desde la vez pasada. Primero ya saqué todo lo que estaba aquí encima, entonces había un carajo de velas de repuesto y acá había unas bolsas azules de Ikea que también tenían ahí cosas que pues ni al caso, entonces ya las saqué. Aquí también ya limpié, había muchas cosas que no usaba, entonces o las puse en almacenamiento abajo de los de los asientos o las tiré. Este se supone que va a ser como el guardarropa, no sé si lo vaya a usar así tal cual, pero pues esa es la idea. Y luego aquí pues el update que les había dicho que mandamos, mandé a poner las medidas de esto o que tomé las medidas de esto, pues pueden ver aquí ya más claramente qué tan desgastado está este y bueno y el otro también y también huelen como a humedad y huelen, huelen como a que los tengo que cambiar, a eso huelen. Entonces pues sí, ya limpié aquí abajo todo, ya limpié por aquí todo y ya nada más falta cambiarlos. Entonces voy a esperar a que el amigo este que encargado de hacer esto regrese de vacaciones porque aquí se toman todo un mes, que se supone que es esta próxima semana y ya debería de empezar a hacer mi cojines o mi cama básicamente. Esta última semana me llegaron unos regalillos, o bueno me dieron unos regalillos, entonces vamos a hacer un buen unboxing. Bueno, no va a ser unboxing, pero para que lo vean, para que vean que me dieron. Bueno, estos dos sí fueron regalos. Una bocina bluetooth enorme que al parecer es que Harman Kardon que al parecer muy buena. Esta me la dieron cuando me cambié de telefonía aquí, de prepago a una de las más grandes compañías de teléfonos de aquí y me la dieron gratis. Y pues no sabía qué iba a hacer con esto porque saben que tengo aquí mi sistema de sonido que no he logrado hacer que funcione, o sea que se, bueno funciona pero no sé, no me he podido conectar al bluetooth. Pero, y entonces dije bueno pues si ya tengo, ya tengo bocinas integradas, pues para que necesito una más. Pero luego escuché que mucho, o sea escuché demasiadas cosas buenas de esta bocina y dije bueno pues entre que la podría conectar a, igual las puedo conectar simultáneamente o cuando vaya de excursión la puedo usar o incluso reemplazo de esas cosas, no sé. Entonces pues los reviews y comentarios me impulsaron a quedármela, porque la iba a vender. Entonces me la voy a quedar, al parecer vale más de lo que, de lo que la podría vender. Este, entonces por eso me la quedo. Esta es, este, una amiga trabaja, una amiga acá trabaja en esta empresa, en Bright, y pues no le tiene uso ella, porque es un sistema solar, que pone el panel solar encima de una casa o de una cabaña o lo que sea. Alimenta esta batería y luego de aquí salen cables de usb para cargar teléfono o lo que sea. Y para lámparas como estas, que también vienen integradas aquí. Pero, para esto sí no estoy muy seguro si, 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 esta vez sí no estoy muy seguro si lo puedo usar, porque ya tengo lámparas en todos lados y aunque estén ahorita gachas, las voy a pulir y todo, y van a quedar bien. Y pues también tengo lámparas acá, o sea allá, allá adentro también tengo lámparas. Y hay lámparas por todos lados, entonces la verdad no sé cómo lo usaría. No sé qué hacer con eso, voy a hablar con el electricista que hay aquí, para ver si se nos ocurre algo, pero la bocina sí va a hacer un unboxing ahorita. Y también tengo esto, que este lo encontré, este no fue un regalo, pero al parecer es para poner banderas, así, atrás, o sea afuera. Y pues la verdad no estoy muy seguro de cómo se ponga. Ya lo intenté, pero tiene un espacio allá afuera. Miren, hay un espacio aquí, pero no se queda. Y baila. Entonces no estoy muy seguro de cómo se ponga. Hay como un alambrito allá adentro, pero aquí no hay dónde se empotre. Entonces voy a intentar con un desarmador, para ver si esto se quita. Que no creo, pero pues vamos a ver. Y más updates. También me voy a ver con el electricista para ver cómo arreglar lo del problema en la bomba de agua que les había dicho en un video anterior, creo, espero. Este... También hay que tirar muchas cosas. Este... Hay un centro de reciclaje aquí que puedes llevar cosas grandes. Entonces lo primero va a ser esta cosa de madera, que era una base para aquí, pero no la quiero aquí. Voy a poner algo diferente en todo en la superficie, en lugar de nada más eso. Este... Y en lugar de las... De los estos terribles tapetes que estaban antes, que los quité todos de aquí porque estaban dejando mucho polvito ahí asqueroso. Entonces, incluso esto está mejor ahorita. Pero bueno, el chiste es que voy a ir a tirar esto. Quiero ir a tirar también esto, que está grotesco por toda la humedad y todo, y lo viejo que está el bote. Yo creo que me conviene mejor tirarlo y... usarlo de almacenamiento. O sea, nada más poner cosas encima que quiera... Este... Poner, por ejemplo, mi patineta o algo así. Aquí la podría poner, pero sin esto. Y también quiero tirar los dos cojines de enfrente. Que esos me voy a esperar. Yo creo que hoy nada más voy a tirar estas dos cosas. Pues por si las moscas y no... No sé. Algo pasa. Este... Y no me voy a quedar sin de esos. Pero esto sí, puedo vivir sin esto. Comencemos, entonces, con el unboxing. ¡Mierda! ¡Ah, caray! Sí anda... Violenta, ¿eh? Por motivos de copyright, no van a poder escuchar lo que ponga en la bocina, porque... Pues no puedo poner música... YouTube me pone... Eh... Claims, ¿ok? Reclamos. Pero podrán ver mi reacción. Esa... Esa fue una canción normal. Ahora vamos por algo de hip hop pesado. Que... Puede ser muy buena indicación. Gran decisión quedármela. Bueno, pues hay que ver cómo transportar esta cosa fácilmente y... ¡Ah, caray! Vamos a cortar por aquí. No sé cuál sea la mejor forma. Tal vez nada más lo doblo. A ver. ¡Oh, mierda! Sí. Esto se tiene que tirar. Bueno, pues creo que ya... Hora de ir a tirarlo. Pues ya de regreso, pero... Es que todo sería más fácil si tuviera dinero. Podría haber pagado para cargar estas cosas... No sé cuántos kilómetros por dos camiones y... Por un río... Para llegar al... Como al centro de reciclaje. Y... Ahora... Pues... Solo queda disfrutar un poco. Voy a limpiar un poco mejor la alfombra esta que está en los lados. Voy a ponerle tantito jabón a un cepillo y a... Y a darle porque hay algunos lugares donde no se le quitó completamente con la... Con la lavada que le hicimos la semana pasada. No está el electricista. Eh... Va a estar ocupado el fin de semana. Entonces... Pues... Vamos a tener que poner eso en pausa. Voy a tener que venir un día entre semana, yo creo. Para ver qué necesito para comprar... Este... Para la bomba de agua y para otras cosas. Para... Planearlo de esta... El sistema. Que todas esas cosas no son urgentes. Entonces... No importa tanto posponerlas. Lo urgente para esta semana... Va a ser conseguir la cotización para... Los... Eh... Para mi cama. Y darle la última lavada a las paredes de alfombrita. Eso es lo único... Urgente. Eh... Vamos a ver qué tal sale. Pero... Por hoy... Hasta luego. Vean esta belleza que me acabo de comprar. Una inversión tan pequeña... Pero va a levantar tanto el interior. Qué gran compra, carajo. Como todas. Ahora... Debería de ser así... O así... Creo que así. Pero... Creo que voy a tener que guardarlo hasta que... Termine de limpiar y de... Hacer lo que tenga que hacer... No sé. TENGO! Debería estar aquí! TienGO! Do dién port años... po- ah